¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor Y solamente quiero el tuyo Solo quiero tu pasión Si no me quieres me lastigas Si tienes otro amor también Yo seguiré siendo tu amiga Aunque me duela comprender Yo seguiré siendo tu amiga Aunque me duela comprender Me muero por estar contigo Me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca Porque que tanto es beber Me muero porque tú me crees Lo mucho que siempre te amé Aún conservo en mis labios Tus besos Y no sé por qué Si no me quieres creer, querido Hoy yo me alejaré de ti ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? Me muero por estar contigo Me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca Me muero porque tú me crees Son mucho que siempre te abres Aún conservo en mis labios tus besos Y no sé por qué Aún conservo en mis labios tus besos Y no sé por qué Tócala de nuevo, Eli